Se viene un compromiso amistoso entre Barcelona Sporting Club vs Deportivo Cuenca, partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas, este compromiso será sin acceso al público, pero será transmitido por Star Plus. Barcelona Sporting Club luego de tener una exigente pretemporada en Estados Unidos, donde logró también tener algunos compromisos amistosos, logró obtener dos victorias y una derrota, partido que sin duda le servirá de mucho para llegar en óptimas condiciones en lo que será el arranque de la Liga Pro, además también de su participación en la Comebol Libertadores. Luego de tener parte de su pretemporada en Estados Unidos, el cuadro amarillo ya regresó al país para continuar con su pretemporada de cara al inicio del campeonato ecuatoriano, si bien el cuadro amarillo para su debut en la Liga Pro 2024 lo hará ante el recientemente ascendido Inbabura, además que este domingo 11 de febrero regresará el cuadro amarillo a Estados Unidos para realizar su presentación en la noche amarilla en New Jersey. Y bien, la alineación de Barcelona para este compromiso ante Deportivo Cuenca estaría con Javier Burray, Matías Suárez, Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, Aníbal Chalá, Jesús Trindade, Fernando Gaibor, Janel Corozo, Bruno Caicedo, Damián Díaz y en la delantera estaría el polaco. Y bien amigos, ¿quién crees que logre la victoria el día de hoy? ¿Será Barcelona Sporting Club o será Deportivo Cuenca? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.